Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, para los que no pudieron verlo hoy en vivo, yo tuve un ratito para poder ver el histórico amerizaje, el splashdown, como le dicen en inglés, de la cápsula Orión de la misión Artemisa. Bueno, realmente terminó bien, así que voy a compartir con ustedes algunas imágenes, porque la primera misión del programa lunar Artemisa de la NASA está ya en los libros de historia, porque, bueno, la cápsula logró hacer impacto entonces en el Océano Pacífico frente a la costa de Baja California, poniendo fin con éxito a la histórica misión lunar, ¿no? Después de un vuelo de 2,3 millones de kilómetros. Algunos pueden decir que esto suena como a viejo a naftalina, como decimos aquí, es algo que ya había ocurrido décadas antes, desde luego el amerizaje ocurrió 50 años después del alunizaje del Apolo 17 de la NASA, que fue la última misión de astronautas aterrizar en la superficie lunar. Pero, de todas maneras, me gustó mucho verlo. Se siente como, bueno, comenzar a ocuparnos de las cosas y a retornar realmente con los viajes tripulados al espacio exterior, cosa que solo se hizo en órbita baja terrestre en los últimos años. Así que realmente considéremoslo como un momento importante, un momento de retorno a las cosas que realmente importan dentro de lo que es la exploración espacial humana. Splashdown, desde la base de tranquilidad, estoy traduciendo, doblando, hasta Taurus-Littrow y las tranquilas aguas del Pacífico. Este es el último capítulo del viaje de la NASA a la Luna que llega a su fin. Orion de vuelta en la Tierra, eso dijo el portavoz de la NASA durante la transmisión en vivo del evento, poco después que amerizara en la cápsula Orion. Y dijo eso porque la base de la tranquilidad y, por supuesto, la de Taurus-Littrow fueron los sitios de aterrizaje del Apolo 11 y el Apolo 17, la primera y la última misión de alunizaje del Apolo, respectivamente. Se esperan más análisis, pero las primeras indicaciones son que todo este equipo, toda esta misión pasó a la prueba con gran éxito, lo que significa que la NASA probablemente pueda comenzar a prepararse ya para el primer vuelo tripulado de Artemisa, un esfuerzo que se va a hacer para, se estima, el año 2024, ¿no? No es el alunizaje, sino que va a ser un vuelo similar al que acaba de hacer la cápsula Orion, posiblemente más cerca de la Luna, no a una órbita tan elongada, pero va a ser tripulada, ¿no? Recordemos que la NASA originalmente había intentado lanzar Artemisa a fines de agosto, pero hubo varias fallas técnicas, incluida una fuga de propulsor de hidrógeno líquido, eso retrasó las cosas un mes, luego hubo problemas climáticos, luego hicieron rodar de vuelta el cohete, luego vino el huracán Ian, hubo realmente muchos, muchos problemas y muchas suspensiones de las cuentas regresivas que nos mantuvo en vilo a todos, pero finalmente el lanzamiento se efectuó, tuvimos magníficas imágenes de la cápsula Orion orbitando nuestro satélite, y más allá también, y el SLS, que sobre todo envió a Orion exactamente como estaba planeado, generando la energía de empuje necesaria para el despegue, lo que lo convirtió en el lanzador más poderoso que jamás haya volado con éxito. Realmente fue deslumbrante, dicen muchos de ellos. Orion experimentó algunos contratiempos durante el vuelo, poco después del despegue hubo algunas lecturas anómalas, un problema que el equipo pronto atribuyó a los propulsores de Orion, pero en general la cápsula se desempeñó bien durante su primer viaje más allá de la órbita terrestre, bueno, marcando hito tras hito según lo planeado. Llegó el 25 de noviembre a esa órbita retrógrada distante alrededor de la Luna, es una trayectoria, como lo dijimos, altamente elíptica, que llevó a 64.000 kilómetros de la Luna al Orion en su punto más distante. El 26 de noviembre la nave espacial se alejó más de la Tierra que cualquier otra nave espacial diseñada para transportar humanos, rompiendo el antiguo récord. También otro hito que se produjo, el antiguo récord era, porque varios me lo preguntaron, 400.171 kilómetros, el nuevo récord es 432.210 kilómetros, unos 32.000 kilómetros más. Bueno, luego con un encendido del motor de tres minutos y medio, empezó su retorno a casa, al planeta Tierra, en un viaje de 25 días y medio de duración que llegó a su fin el día domingo. Y fíjense que el momento era apropiado 50 años después de que los astronautas del Apolo 17, Gene Sernan y Harrison Schmitt, recordaban en las redes, aterrizaran en la Luna, ¿no? Porque Sernan y Schmitt abandonaron la superficie lunar el 14 de diciembre de 1972 y desde entonces no ha regresado ningún ser humano. Bueno, Orión entró entonces en la atmósfera de la Tierra sin ningún tipo de inconvenientes, lo hizo a 40.000 kilómetros por hora o 32 veces la velocidad del sonido. Esta tremenda velocidad generó enormes cantidades de fricción, poniendo a prueba el escudo térmico que tiene 5 metros de ancho de Orión. Es el escudo térmico más grande de su tipo que jamás haya volado. Soportó temperaturas de unos 2.800 grados Celsius o aproximadamente, la verdad, la mitad del calor de la superficie del Sol. Recuerden que la fotósfera tiene unos 5.000 grados centígrados. Poco después de entrar en la atmósfera de la Tierra, Orión rebotó en las capas superiores de aire como una especie de roca, saltando de la superficie de un estanque. Esta maniobra de salto, que ninguna nave espacial calificada para humanos había realizado antes, permite que la cápsula cubra mayores distancias y aterrice con mayor precisión durante el reingreso, dijeron los funcionarios de la NASA. Los tres paracaídas principales de Orión se desplegaron cuando debieron hacerlo, a las 17 horas 37 minutos tiempo universal. Eso ralentizó, por supuesto, el descenso de la cápsula, y la nave espacial amerizó justo a tiempo, a las 17.40, tal como se había previsto allí en la costa oeste de la península de Baja California. Inmediatamente, un barco de la Armada estadounidense, el USS Portland, esperaba en la zona. El barco va a transportar a Orión a bordo, hasta el puerto de San Diego, un viaje que tomará alrededor de un día, también, dijeron los funcionarios de la NASA, y se le van a realizar inspecciones y distintos análisis. Siempre que ninguno de los análisis posteriores al vuelo revele problemas graves, la NASA va a poder comenzar entonces a enfocarse en el primer vuelo tripulado del programa Artemisa II para el 2024. Y, solo si se vuelve más ambicioso a partir de ahí, ya Artemisa III, en 2025 o 2026, una misión que empleará, esperemos, el nuevo y enorme vehículo Starship de SpaceX como módulo de aterrizaje lunar. No veo la hora de verlo salir a ese módulo. Las futuras misiones de Artemisa trabajarán para establecer un puesto avanzado de investigación, como todos sabemos, en la región del Polo Sur, que se cree que es rica en hielo de agua. Y también, ustedes saben que se planea construir el Gateway, una pequeña estación espacial en órbita lunar. Y se espera que los primeros elementos del Gateway despeguen sobre un SpaceX en el año 2024 también. Es un gran proyecto Artemisa, es un esfuerzo por establecer una presencia humana sostenible a largo plazo en la Luna, a diferencia del enfoque anterior, que era nada más que, bueno, banderas y huellas ahí en nuestro satélite. Y realmente esperemos, como decía antes, que sea el comienzo del gran retorno a la Luna. Yo disfruté realmente de esta misión, aunque de vuelta suene algo que ya los seres humanos pudimos hacer, pero no importa, nunca es tarde para volver a enfocarnos en lo que tiene que ser la presencia humana insustituible, por ahora, ¿no?, en el espacio. Muchas gracias, hasta el próximo reporte.